Estamos dando la tercera cita de la reunión de la Comisión que tiene por finalidad analizar y eventualmente proponer una reforma integral de la Ley 1504, la Ley de Procedimiento Laboral. La verdad que con muy buena participación de todos los actores, jueces, colegios de abogados, legisladores, el Poder Ejecutivo, estamos muy cerca de poder ir culminando la tarea y proponer a la legislatura de la provincia para que Río Negro tenga una nueva Ley de Procedimiento Laboral que sea más ágil, donde se plantea la despapelización de los expedientes, donde quien acude al Tribunal del Trabajo a tocar la puerta porque ha sido despedido o porque no le están pagando lo que corresponde, bueno, tengo una respuesta más ágil que la que hoy está teniendo. Y además con procedimientos especiales importantes que tienen que ver con compromisos que ha asumido nuestro país concretamente estamos discutiendo y trabajando la posibilidad que la Ley de Procedimiento Laboral cuente con un procedimiento especial para casos de violencia y acoso laboral y la verdad que nos parece realmente innovador, necesario y urgente así que la verdad que estamos muy conformes con cómo estamos transitando el trabajo en esta comisión. Este es el tercer encuentro, tuvimos el primero en Viedma, luego en Chipolete y ahora volvemos a Viedma pero bueno, estamos trabajando fuertemente para que Río Negro prontamente tenga una nueva Ley de Procedimiento Laboral y que esa Ley de Procedimiento Laboral sea realmente una respuesta y una herramienta concreta no solamente para la justicia sino en particular para el vecino, para la vecina que ha tenido un problema laboral y que requiere una respuesta más ágil que lo que hoy está teniendo. Gracias por ver el video.